A nivel profesional y a nivel personal a Pera, un pelín el libro antes de pasar a hacer unas preguntas a Pera sobre este libro que os aconsejo que os compréis, la verdad, porque tiene unas historias increíbles y alucinantes. Pues Pera, como bien hemos comentado, lleva nada menos que 25 años dedicado a la divulgación y yo creo que con Jesús Hernández es uno de los grandes divulgadores quien empezó con esta. Y además me acuerdo una vez que cuando nos conocimos, creo que hace ya 8 años, y me dijiste una frase que yo llevo a rajatabla en los artículos, que es que se entiendan, que los pueda leer todo el mundo y que sean muy divertidos y entretenidos. Y la verdad es que con esas premisas, porque tú empezaste bastante antes que yo en la divulgación, las hemos intentado mantener, lleva la página, como hemos comentado, la historia sobre la guerra mundial. Da gusto leerla, un montón de artículos, un montón de entrevistas y siempre también una premisa que nosotros hemos utilizado, que es utilizar las, usar las anécdotas como forma de acercar la gran historia al público. Y la verdad es que lo lleva a rajatabla, lo que pasa es que el puñetero lo hace estupendamente, porque hace anécdotas pero no hace, esto lo decimos siempre, no es una persona que haga refritos, tiene la mala manía de llamar y contrastar las cosas. Con lo cual, pues si tiene que escribir una anécdota de Churchill, que a lo mejor está puesta en 5.000 sitios, él llama a la Fundación Churchill, él no podrá llevar a la Fundación Churchill hasta que no se la corrobora, no la publica. Con lo cual, pues sabes que cuando vas a Historia Segunda Guerra Mundial, pues hay algo diferente, ¿no? Hay un pozo, y es el pozo que pone en sus libros. Este es el cuarto de ensayo y en todos, yo sobre todo es que resaltar que en todo se pasa lo mismo, es que es una persona que busca sobre todo testimonios de primera mano en los libros y que está muy viva, tiene muchísimas ganas, es que es increíble, ¿verdad? O sea, a mí me gustaría que pudierais tener una conversación con él por teléfono cuando estábamos haciendo el libro del día de hoy. Es increíble, porque hay una frase que repite mucho, cuando le llamas por teléfono y es, Manu tío, me he calentado. Manu tío, me he calentado, es que en un día ha cogido, ha encontrado una historia que es la leche, ha llamado a quien sea, sea en Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Polonia, para contrastarla y ya tiene el contacto del señor, ya tiene una entrevista con el señor planteada y ya está preparado para incluirla en el libro. Con lo cual, pues, qué os voy a decir de Pera y qué os voy a decir de este libro que presenta osos a tomos y espías. También os quería decir simplemente a nivel personal que después de, bueno, hemos comentado también, por supuesto, ya lo hemos querido, que pertenece al Club Le Carré, a Leo Muere, hace colaboraciones en Historia, hace colaboraciones en Historia Hoy, hace colaboraciones en COPE. Yo creo que, como bien hemos comentado antes, la habréis escuchado o leído bastante. Y a nivel personal, uso una, para definirle también, ya digo que yo soy muy madrileño, elegido al tío más llano para hacerle la presentación. Yo uso una frase de mi madre, para definirle qué es, me la dice mucho, trata bien a Pera y no le enfades, que es muy buen tío. Y...